Muy buenas gente, continuamos por el sitio donde nos quedamos en el capítulo anterior. Vamos a conseguir la hierba esta que nos ha pedido la señora esta. Vamos a ver. Qué guapo el escenario. Bueno, entonces me han visto Kratos. Bueno, puedo pegarle a esto. No me acuerdo lo que me pidió la tía esta. Hierbo amargo, algo de eso, ¿no? Lo tengo aquí. Eh, no. A ver. Por aquí, ¿estará? Hostia pescado. Buah, digo, a ver si me puedo lanzar al río. No, no, no. Por aquí nada. Aquí, ¿no? Garbacica. Vuelve con atreos. ¿Está dentro de la casa el crío? Aquí. ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido... Lo has perdido. Intentaré guardar lo mejor. Más te vale. Vale, ahora es... Vuelve con la bruja. Bueno, por donde quiera. Por aquí. Hola, buenas tardes. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Ya podemos irnos. No. Sin mi agradecimiento. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que harán más difícil tu viaje. Hmm. Luina. Luina. ¿Qué maquina de bruja? ¡Ahí, mire! Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque. Seguid este camino. E id hacia la luz del día. Hasta luego, señores. Volveremos a verte. Tanto o tan poco como queráis. Salid de aquí. Vamos. Brújula de la bruja. Has obtenido la brújula de la bruja. La brújula se muestra en la parte superior de la pantalla y señala su siguiente gestión. Y tú más, puedes usarlo para orientarte y navegar por el mundo. Siempre te dirigirá hacia tus metas. Muy bien. ¿Cómo está? Debe descansar. Pero ya está fuera de peligro. ¿Cómo se llama? Lo siento. Nos vamos ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Fuera? Fuera no, gente. ¿Pesadillas? Madre me hablaba de ellas. No creí que existieran en la realidad. ¿Pesadillas? Sí. Provocan pesadillas a la gente. O es que son... Vale, no. No me acuerdo. Ojalá pudiera preguntarle a ella. Nada. Por aquí, abogeta. Veo una barca. Muy bien, crack. Hostia, ¿eso qué es? Guau. Me encanta. Vale, pero necesitaré la barca para ir ahí. Vale, a ver si tendré que abrirlo de alguna forma. ¿Aquí qué hay? ¿Pesa mucho? Sí. No parece pesado. Vale, cofre. Con objeto. Orgeto. Acero blando. ¿Esto lo puedo tirar ahí, no? Sí, sí que puedo. A ver si puedo tirarlo al mar. Bueno, al mar, al río este. Extraño. Vamos a tirarlo. No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No. Está muy oscuro. Vale, el rostro. Entonces no toques el agua. Vale. Ah, era para coger el rostro solo. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a seguir el camino. La barca, ¿dónde está? Ahí, ¿no? Esto es otro objeto. O sea. A ver. ¿Qué es? Como un talismán. Se obtiene una carga de salud. A ver. Esto no sé lo que es. ¿Qué es lo que es? Aciones, no. Armadura. Aquí. Vale. Ya está. La armadura tengo esto. Solo hay... El tejido esto. Vale. Ahora mira, ahí me carga la vida. Perfecto. Pero esto no joda que se me ha gastado. No, no, no. Vale. Tiene... ¿Cuánto de cooldown tiene? No sé. Vale, perfecto. Vale, vamos con la barca. A ver. A ver. Llegaremos enseguida a la montaña. No me puedo creer que esté aquí haciendo esto. Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque. O de la cama. Tu enfermedad no fue culpa tuya. Ah, lo sé. Lo que quiero decir es que... Esto es genial. Ahí puedo... Guardar la barca ahí. O sea, aparcar la barca ahí. Voy a tirar para atrás a ver. Nada. Nada. Por aquí. Nada. No sé cómo se llega a la barca ahí. Vale, malvada. Madre mía, no seré yo el mejor piloto de barcas, seguir el marcador de la brújula hasta el siguiente objetivo, vale Gira, gira Vale Si ese olor es el mar, el mar apesta Ey No se, algo ha sonado Vale Vamos a seguir para adelante a ver Nada Mira eso, es Thor Thor, dios del trueno Eso es, creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez, hablo de alguno que no sintiera dolor Ah, podría ser Valdur Valdur Una esa, hijo de Odín y de Frith ¿Y Odín es el rey? Si, ¿por qué lo preguntas? Tiene runas en el pecho, pero... no las distingo bien Tiene runas en el pecho, pero... no las distingo bien A ver Hombre, de espaldas poco vas a distinguir, crack Dice... sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema ¿Vas a hacerlo? No ¿Qué dices, tío? El hacha no vuelve Hostia serpiente Qué... es esto? Dios... ¡Buah! ¡Pero no lo pasó, tío! ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Dios! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¿Me habla? Sí, mamá decía que es amistoso. ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! Amistoso, hostia. Ha sido... ha sido increíble. Espera, hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la serpiente se alzó. Ah, y por eso antes no estaba ahí esa playa, ¿la ves? Esa es la montaña. Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí. En la bandera. Pues vamos a aparcar la barca. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la serpiente? ¿Qué pasa con la serpiente? Y pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor de... A ver. Serpiente del mundo. Acabamos de despertar a la serpiente del mundo de Midgar. Padre pensó que intentaría comernos. Pero madre decía que... No sé quién. Era un gigante amigo. Intentó hablar con nosotros, pero no entendíamos nada. ¿Será esa la lengua del que hablan todos los gigantes? No parece que le interesemos mucho ahora mismo. Ojalá pudiera hablarle. Tengo muchas preguntas que hacer. ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? Quizás podamos encontrar otra forma de comunicarnos. Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. ¿Cuánto crees que lleva esto aquí? Mucho, mucho tiempo. Vale, vamos a ver. ¿Por aquí se va a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla. Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? Hostial. ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez. Tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Mirad! Espera. ¿No vamos a hablar con Brock? ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uff! ¡Nista! Toma. Es ok. El montón de rocas. Con esa llave de Ixdrasil, podréis abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, usadla para llegar rápidamente hasta mi. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis, nunca, nunca, nunca jamás de los jamases sobrepasáis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. De ayuda a las hermanas. Podemos... Podemos el encantamiento de difundirme en las tiendas. A ver... Mejorar la armadura... Mejorar todas las estéticas a nivel de poder... A ver, armadura de muñeca. ¿Vale? Pancera. Pomo de ancha. Está guapo, ¿no? Esto también. Vale. El tarismán. Tarismán de protección firme. Proporciona breve mejora de fuerza. Cuando la salud decreto está a nivel crítico. Proporciona barrera invencible durante varios segundos. A ver... A ver... Pues... Que me renta más. A pillar esto. A pillar esto. Vale. Armadura de pecho. Y estos encantamientos. Encantamiento que aumenta la vitalidad en 3. Aumenta la... No sé qué. Rebeldía. Astucia. Sombra. Voy a comprarme esto. Fuego como un encantamiento. Bueno. Os quedáis para una perra de... Sabiduría. No. 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 Bueno. Los marcadores indicamos puntos de interes estado en el mapa que pueden filtrar por categoría. Vamos a ver. Kratos, tienda de Brook. Vale. Vale, pues vamos a quitar esto. No, y esto no me da. Muy bien. Vale, que tengo que ir. Aquí, el viaje. No sé. Voy para afuera, eh. Ah, vale. Para allá. Para el otro lado. Vale, vale, vale. Vale. He subido por aquí, sí. Eh, eso podría ser valioso. No, 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 no. Espérate que me centre, yo. Vale, por ahí. Vale. Atreus, vamos. Vale. ¿Qué es esto? Un cuerno. Este es el extremo. ¿Podemos soplarlo? Sin saber qué pasará. Pero si siempre estamos avisando y accionando todo lo que vemos. ¿Por qué podemos predecir el resultado? Esto es diferente. Debes desarrollar tu instinto. Hostia, no, pues, te da el cuernaco. Lo sabía. Vamos a soplar el cuerno. No, probamos tu determinación. Tengo valor. A montones. Yo no soplo si no soplas tú. A ver. Yo no soplo si no soplas tú. 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 Por nada, tío. Por no soplas. Vámonos. Entonces. A ver. Pollos desplumados. Atento. Combate avanzado de Atreus. Atreus adquirió confianza en el combate y apoyar a Kratos con ataques físicos. Vamos a ser míos. Cuando vea la ocasión esta capacidad, se puede mejorar en la pestaña de habilidades. Espérate que yo aquí me he motivado. Me cago en. Hostia, que explotan, chaval. Hostia, espérate. ¿Por qué viven esto? Un pajarraco de esos. Vale, retiro ya aquí. Joder. Vamos, pollo. Pero si le he dado Una vez que le den por el culo Una más Si no, la dejo No le hace nada O sea, ha chocado con él y no No le ha hecho nada Esto es un cofre de plata Plata para mí Más plata Esto es una Y esto tampoco ¿De qué vas, tío? Hostias, espérate Vale Bueno, un barcadero he encontrado Ahí Perfecto A los ojos A los ojos reventados Vale, espérate Uno, dos, tres Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iron no, man! ¿Qué? ¿Ahí arriba qué? ¡Ah, vale! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Aquí hay algo más! Vale, esto Lo llevo Vale Sigue Allá arriba Aquí Por no me voy de aquí A ver Vamos para el otro extremo Vale Vale, tiraré A ver aquí otro embarcadero de estos Al bajar las aguas que tal me he descubierto nuevas playas, busquemos recursos en ellas Vamos a ver No sé por dónde tengo que ir Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre Ella podía luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla Hostia, ¿qué es eso? Vale Hostia, un gigante Me ha quedado Hostias Fuera Fuera, fuera Me queda en este tío ¿Esto es el cobre? ¿Esto es el cobre? No Dos Tres Fuerte ¡Último enemigo! ¡Lo quiero! ¡Lista! ¡Tú avisa! ¡Cuidado! ¿No habéis luchado, mi? ¿Estás muerto? Eres muy perceptivo e imprudente. Ten cuidado al encender esos braseros. Las llamas atraen a la Seyor y a los caminantes de Hell, como si fueran polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Y ahora qué es? Hay más espíritus. El lago de los nueve está lleno de ellos. Muchos pueden salir de este reino, pero algunos afortunados. Seguimos en Milgar hasta resolver nuestro... Si queríamos ayudarte... ¡Ah, pero ya lo hicisteis! Tan solo quería ver el cielo, una vez más. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Mango versátil de guerrero! Común pomo de hacha. Aumenta la fuerza, defensa y suerte. Voy en el menú. Pues me lo voy a poner. ¡Hola! Coño, es que de fuerza... Vamos, no nos distraigamos. De fuerza voy sobrado ahora, eh. O sea, voy bastante bien. Parece. ¿Qué hay? Es que no puedo hacer nada. No me da para interactuar, Atreus. Aquí. Lánzame la cadena, Atreus. ¿Esto qué es? Hostia, este cofre nunca ha abierto uno de estos. Eh, es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Fue muy bien. ¿Otro más carón de estos será? Ah, no. Si. Más carón de barco. Ala. Va por el culo del cuervo. Vale, voy a pillar al barco. Si, si. Nos vamos. Nos vamos de paseo. Supongo que deberíamos estar atentos a otros espíritus. ¿Qué he dicho de las distracciones? Parecía que necesitaban ayuda. Son espíritus, chico. Muertos. No tienen necesidades, solo deseos. Me siento mal ignorándolos. Superarás ese sentimiento. Madre habría querido ayudarles. ¿Qué dices, chico? Nada. Una descubierta. Abismo. Voluntar. Madre mía, qué rayada es esto, tío. Oye. ¿Te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. No te contaron ninguna cuando eras pequeño. Se acabó. Las historias son solo para la barca. Sí, señor. A mí esto es la puerta esa. Vale. Sí, señor. No te contặngas nada. Es que aquí hay mucha cosa Mucho camino Vale, aquí nada Sí, aquí sí Vale, pero por ahí es el mismo camino Sí ¿Dónde me lleva esto? No, mira otra Un cofre y una inscripción Muy bien Vale Voy para abajo Pasa por aquí No sé a dónde mierda estoy yendo, literal Literal Bien Cuando se te quita y sacara de asombro tengo un favor que pedirte Vale ¿Qué pasa, enano? Hay un alquimista, Antvary, que trabaja junto a las minas de Volundur No sé nada de él desde hace... no sé, unos 100 inviernos Quizá esté muerto, pero a lo mejor lo encuentras Es enano como yo Llevo un vistoso anillo verde Me debe un favor ¿Lo buscarás? Si nos coge de camino Ah, ya veo cómo va No eres de los que dan algo por nada, ¿eh? Bien Si encuentras a Antvary, le diré que te haga una mezcla especial Esta piedra de acceso te llevará a las minas Hagámoslo Las minas de Volundur están detrás de esas puertas ¿Podrías echar un vistazo dentro, no te parece? Ah, a ver Porque igual Para Treus le viene bien algo Tú mismo Armadura de perros, aquí está 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 Ya veo, solo querías mirarme a los ojos Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote Si eres visto, lo encontrarás ¡Alquimista! ¿Puedes verlo? Estas runas dicen muerte dentro Pues dentro esto debe ser antiguo, también hay mucha muerte fuera A ver, según Brock, su amigo es enano como él Y lleva un anillo verde Búscalo si quieres, voy a ir recogiendo recursos para el viaje ¿No vas a ayudarle? No ¿Por qué no? Porque yo no hago recados para los... Enano sin anillo ¿De la cuadrilla? El suelo y la pared están chamuscados Curioso Sigamos mirando Sigamos Vale Yo sigo mirando Entonces, ¿qué? Madre, yo verlo ¿Qué? Es un devora almas Si nos mata Será el fin No habrá Valhalla Miquel No habrá otra vida No nos ataca Mamá Mamá decía que eran muy peligrosos Entonces, no bajes a guardia Ven Vale ¡Voy a pillar la armadura a entrar! ¡Vuve! ¡Voy a pillar la armadura a treo! ¡Ve! Un tío un poco Este no es Uno No tenía el anillo mientras lo saqueaba Uno, detrás de ti No, toda vez ¿Qué es eso? Toma el padre Espérate No Madre mía, tío No, mierda, me ha matado el tontito ese Joder No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda ¡Suscríbete! ¡La próxima vez puedo lanzar más flechas! ¡Avísame! ¡Mista! Mascarón... Vale, no sé qué mierda hacer ahora, tío. Vamos por aquí. Hostia, una bruja de estas movida. ¿Estás bien? ¡Mista! Aún no. ¡Sí, va! ¡Al veneno! Listo. ¡No! 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 ¡Clicco, dispara! ¡Necesito tiempo! ¡Mista! ¡Mista! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, pues así me ha matado! Reviento la cabeza ¡Suscríbete! ¡Estoy! ¡Cuidado, padre! ¡Usa las flechas! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Va a tomar por el culo, tío, la bruja! ¡Qué asco! ¡Qué pesada! ¡Vamos a ver! Ya no hay objetos Abro cofre ¿Esto qué es? Acera, no sé qué ¡Mira aquí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Es otro mapa del tesoro! Otro mapa ¡Mira esta! ¡Vale, sí! Sí, muy bien Sí, muy bien ¿Y ahora qué? Esto... Eso... No... La N... Me queda la N... Pues a saber dónde está la N ahora... Vale... Bueno, ya que ha abierto eso voy a tirar por ahí... Me llevo el regalo ese que hay ahí... Ahí está... Mira, otro más carón de esos... ¡Ah, no! Plata... Plata, plata... Vale... A mí ya está ahí... El de esto... Ese es el anillo... En la mano cortada... Y pegada al devora almas... Bueno... Ya sabemos lo que pasó con Andvari... Vamos a cortárselo a Brock... No hace falta luchar... ¿Eh? Vamos a luchar... ¿Por qué? ¡Olé! Lo que te da miedo... Vale... Tendré que... Subir por ahí... Bueno... No... Disculpa... ¡No! ¡Bien! ¡No me golpeó! ¡No! ¡Curadre! ¡Era vez! ¡No! Joder, joder, estoy acorralado Voy a recuperar algo de vida No Vale Me van a matar Yo me cago en todo Yo me cago en todo Vale, voy a pillar esto Y eso No, tío, pero Me tenéis hasta la polla Yo me cago en la boca No Joder No son muchos ya Joder Se mete, tío Es que Se mete, tío Por arriba, atención A este Madre Aléjate de él Atención Ahora, tío Oh, dios No gusta Joder Esto es de locos ¿Cómo vamos a matar algo que está hecho de piedra? Sé fuerte, Atreus Concéntrate Y busca un punto de vida Sí, pues voy jodidísimo de vida Veremos a ver qué mierda hago Sin ruido Sin ruido Ni movimientos bruscos No, no se No, no se No se